El sector cortado Mi nombre es Adrián Domínguez, soy supervisor del sector cortado. Acá arrancaría todo lo que es el calzado, desde plantillas de vista, plantillas de armado, plantillas de strobel, capellada, caña, todo el proceso. Lo que cortamos es Vans 106, old school, autentic, scaf, flip, con todos los modelos, básicamente. Entra en la línea de lo que es el aparado, que van en distintas operaciones, ensamblando las piezas, por ejemplo, unir la caña con el taloncito, le cosen el cuello, le cosen la grifa, que es el logo de Vans. Y así va pasando, digamos, todo en la línea. Con el compañerismo y una buena calidad y continuidad, el trabajo sale bien. Y eso es lo que más se le apunta a lo que es a la gente, digamos, en el grupo. Cambió mucho la manera de trabajar. Hoy es más todo automático, pero no se pierde la parte un poco artesanal tampoco. Es como que sí o sí se necesita de lo viejo para ir a lo nuevo. O sea, es parte del proceso de cambio, ¿no? Que no se tiene que ir adaptando. Ya es parte de la vida, así que bueno. Y uno pasa más tiempo acá trabajando que con su familia, ¿no? Es así. Y eso es como que crea un ambiente también de querencia al lugar, ¿no? De logros que uno va haciendo, ¿no? De su vida. Después, bueno, el compañerismo, la gente. Yo acá hice muchos amigos. Cuando voy a algún lugar, a algún shopping, y por ahí veo el calzado con la etiqueta de la empresa. O sea, es algo que me pasa a mí por ahí, yo le comento a mi familia. Ver que eso lo hice yo, o sea, es como que pusiste tu granito de ahí, y por ahí te dan ganas de decirle al que está comprando eso, lo hice yo. Como para un jugador de fútbol, hacer un gol y verlo después, bueno. A nosotros nos pasa así, pero un poco más en el anonimato, ¿no? Es el esfuerzo de todos. Tanto de la gente de desarrollo, como el cortado, donde arranca todo, y después la gente de aparado, y hasta la gente de control de calidad, que es donde termina casi el círculo este. No sé si es el orgullo de ser argentino, pero que uno lo hace con amor a lo que hace.